Y más adelante el ingeniero Montes se refirió a la inserción internacional de la agricultura y los objetivos que persigue el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en ese sentido. El asesor destacó que durante este año la cartera buscará consolidar la colocación de esta producción a nivel de nuevos mercados. La pérdida del beneficio del ancillario del sector ante la Unión Europea, al haber quedado Uruguay fuera del sistema generalizado de preferencias, acelera la política oficial de inserción internacional, según comentó el ingeniero Montes. Dentro de los logros más importantes alcanzados por nuestro país, cabe destacar el ingreso al mercado de Estados Unidos, que a partir de abril próximo ingresarán las primeras mandarinas tempranas a este mercado. De forma paralela se trabaja en el acceso a otros destinos comerciales en Asia y también en Centroamérica, según destacó el asesor del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El 2014 es un año comercialmente interesantísimo, muy atractivo, con muchísimos desafíos y empecemos por lo bueno. Lo bueno es que tenemos el mercado de Estados Unidos abierto. En abril de este año yo creo que ya van a comenzar las exportaciones, principalmente estamos hablando de iniciar con la línea de las clementinas, o sea, son unas mandarinas tempranas, para después continuar con algunas naranjas de mesa y algunas otras mandarinas que son típicas para el consumo de Estados Unidos. Eso realmente provoca un aliento muy grande para el sector exportador, para todo el sector en su conjunto. Es un año de profundizar y de estudiar mucho ese mercado. Si bien vamos a seguir el criterio de ser cautelosos con los envíos, para ir aprendiendo cómo es todo el desarrollo logístico, cómo reacciona el consumidor a la fruta nuestra, cómo reaccionan los distribuidores, y también nosotros cómo vamos planificando todo el programa de envío de fruta. Pero bueno, eso es un desafío realmente muy interesante que tiene el sector citrícola, y como hemos dicho anteriormente, de competir en igualdad de condiciones frente al resto de los productores del hemisferio sur, caso Sudáfrica, Perú y Chile. Que, como contraparte, sabemos que en Europa a partir de enero de este año el sistema general de preferencia cayó, cosa que no es nueva, no la sabíamos ni hoy, ni ya la sabemos de hace varios años que esto iba a acontecer. Eso quiere decir que principalmente para el rubro de mandarinas tuvo un aumento de arancel, donde hoy por hoy está en un 16%, y bueno, y es real, ese 16% es un arancel que tiene la fruta del Uruguay al entrar a la Unión Europea, contra un cero que tiene Sudáfrica, Perú y Chile. Es un desafío importante, que se haya abierto Estados Unidos no fue una casualidad, fue producto de una lógica de diversificación de mercados, donde está muy concentrada la producción citrícola en Europa, prácticamente 70% de nuestra fruta está concentrada en Europa, entonces debíamos abrir otros mercados, por eso se hizo un esfuerzo muy grande con todo el sector en su conjunto, en tratar de abrir Estados Unidos. Vamos por más, obviamente, esto no termina Estados Unidos, estamos también trabajando en algunas diversificaciones comerciales, el caso de algunas zonas del continente asiático, el caso de Vietnam, de India, y estamos trabajando también en algunas otras zonas de América, el caso de Costa Rica, Colombia, Panamá, México.